¿Haiwing está bien? Nati me dijo lo que hicieron. ¿Haiwing está bien? La estoy cuidando. Está a salvo, Poppy, te lo prometo. Bien. Sea lo que sea que tramen los furtivos, quiero que Hiwing esté lejos de ello. Dijiste que tenías información sobre los furtivos y que parte de ella tenía que ver conmigo. Así es. Los escuché hablando en cabeza de puerco y... ¿Sabías que tienen órdenes de Victor Rookwood de capturarte al verte? ¿Esto tiene algo que ver con que Rookwood y Harlow te abandonaron en las Tres Escobas después del ataque del troll? Sí, un poco, pero... en este momento me preocupa más lo que oíste sobre las actividades de los furtivos. Me parece bien. Pero espero que me avises y puedo ayudar en algo, especialmente después de lo que hiciste por Hiwing. ¿El nombre Salón Colacuerno significa algo para ti? Me temo que no. ¿Por qué? ¿Qué es? Parece que es el secreto mejor guardado de los furtivos. Se mencionó dos veces el nombre, pero nunca a fondo. Estaban más que felices de presumir todo el oro que están ganando, a costa de criaturas inocentes, sin duda. Los furtivos hablaron de esta zona y pensé que si buscábamos un poco podríamos encontrar pistas de lo que estaban haciendo. Ah, antes de que se me olvide, si llegas a conocer a mi abuela, este viaje nunca pasó. No te preocupes, Poppy. Si alguna vez conozco a tu abuela, no le diré nada. Suelo contarle todo. Puede que sea mi mejor amiga después de Hiwing, pero ella sabe lo que siento respecto a los furtivos. Creo que le preocupa que vaya a ser algo desafortunado. ¿De dónde sacó esa idea? Por aquí. ¡Es un centauro! Con cuidado. ¡Es un centauro! Con todo el castillo a su disposición y deciden vagar por aquí. Por favor, no buscamos problemas. Solo estamos de paso. ¿Creen que somos idiotas? ¿Que no nos damos cuenta del aumento de su gente por aquí? ¿De que ayudan a los furtivos? No tenemos nada que ver con ellos. Solo queremos detenerlos. Espero por tu bien que digas la verdad. Nuestro pueblo no tiene paciencia para furtivos ni para aquellos que los ayudan. Sí que era encantador. Eso pudo haber salido peor. Los centauros no son precisamente aficionados de los magos y los furtivos no están ayudando. ¿Por qué íbamos a tener algo que ver con los furtivos? Noté a los furtivos hablando con algunos aldeanos en Hogsmeade. No sé por qué. Tal vez por eso los centauros sospechan. Es la tercera vez que veo a un dog bug comportarse violentamente. Parece que los animales están algo más agresivos de lo normal. También lo noté. Es como si hubiera algo en el agua. Qué... extraño. ¿Qué es esto? No lo sé, pero podemos investigar. Si los furtivos están aquí, tal vez descubramos la razón. ¡Rebelio! ¿Por qué no se llevaron las jaulas cuando se fueron? Pieles. Pobres animales. Aún hay humo. No deben estar lejos. Esto es metal de duendes. Parece fuera de lugar en un campamento de furtivos. Veamos qué piensa Poppy. ¿Algo interesante? Los furtivos estuvieron aquí. Hay pruebas de todo tipo. Pero encontré algo más. Está fabricado por duendes. Encontré una armadura de duende. Sigamos buscando, pero con cuidado. Solo Merlin sabe qué está pasando aquí. Esto me da mala espina. ¿Qué pueden tener en común un furtivo y un duende? Mira, ahí abajo. Definitivamente son furtivos. Aunque no hay criaturas. ¿Qué están haciendo aquí afuera? Necesitamos ver más de cerca. No se alegrarán de vernos. ¿Prefieres el encantamiento desilusionador o una estrategia menos sigilosa? Desde aquí arriba es difícil saberlo. Analicemos el terreno antes. No hay nada que cazar en Aronshire, excepto las arañas. En mi opinión, no vale la pena. Petrificus totalus. Petrificus totalus. ¿En nombre de Merlin? ¿Qué? Esos son dragones. Es una arena de lucha de dragones. Creo que es el salón con la cuerno. Ahora el nombre y el secreto tienen sentido. No me extraña que los furtivos estén tanto en Hogsmeade. Por la gente que hay deben apostar y correr la voz. ¿Cómo pueden disfrutar algo así? Los centauros tienen razón en estar enfadados con los magos. Debe haber más dragones por aquí. Los furtivos son demasiado codiciosos como para organizar luchas con solo dos dragones. Aprovechemos que la tensión esté en la lucha y revisemos el lugar. Pero discretamente. No puedes dejar que te vean aquí. No sé en qué estaba pensando Víctor cuando hizo el trato con ellos. ¿Sabes algo de tu familia? ¿Alguno de tus hermanos ha adoptado nuestros ideales? ¿Se nos unirán? Bah, dicen que nos excedemos y que la violencia no nos acercará a nuestro objetivo. Me molestará a nuestro lugar. Me molestará a nuestro grupo. ¿Alguno de tus hermanos ha adoptado nuestros ideales? ¿Cómo pueden necesitar que los de tu familia se desvanezó a nuestro départ? ¿Alguno de tus hermanos ha adoptado los derechos? ¿Alguno de tus hermanos ha adoptado la violencia no nos acercará a nuestro espíritu? ¿Alguno de tus hermanos ha adoptado la violencia? ¿Alguno de tus hermanos ha adoptado los desvanecales? ¿Escuchaste a esos duendes? Ramblock y los furtivos deben estar trabajando juntos Poppy, algo pasa detrás de ti ¿Qué sucede allí? Debe venir a capturado hace un momento Está luchando en lucha Pero no es una lucha justa si ella está encadenada Mejor vemos sus probabilidades Mira, tienen un huevo de dragón Parece ser un ébrido No podemos dejarlo aquí No con los planes que tienen Alujo, Mora ¡Ah! ¡Ah! Está bien. Tengo el huevo. ¿Todo listo? El elemento sorpresa solo nos dará un par de segundos. Aprovechémoslo. ¡Rebelio! ¡Cuidado! ¡Ranroc querrá a su dragón intacto! ¡Cuárese tranquilo! ¡Despaciam! ¡Abre los duelos! ¡Ecreas que van a salir de aquí! ¡Expeñamos! ¡Abre los duelos! ¡Abre los duelos! ¡De Dios! ¡Aquí! ¡Eso se va! ¡Eve ahí! ¡Repulso! ¡Me oficio de una pequeña foda! ¡Abre los duelos! ¡Pero qué! ¡Expeñamos! ¡No descansaré! ¡No descansaré! ¡De Dios! ¡¿Te duras peleando?! ¡Despulso! ¡De Dios! ¡Expeñamos! ¡Expeñamos! ¡Aquí! ¡Abroteo! ¡Con frío! ¡Definamos lo que la he dicho! ¡Glazing! ¡Difindo! ¡Desmayo! ¡Descendo! ¡No me preocupas! ¡Flippendo! ¡Con frío! ¡IVA 2 � none atleom! ¡Biedad! ¡Activa tu escapa! ¡Y trasquise a alguien contigo! ¡Reducho! ¡Floji! ¡Dipendidio! ¡Depulso! ¡Floji! ¡Floji! ¡LEDos! ¡No! ¡Incendio! ¡No te quiero moverte! ¡A ver, solo me doy! ¡Plecho! ¡Difín! ¡Desmayo! ¡Protegue! ¡Desmayo! ¡Muero! ¡Desmayo! ¡Confrigo! ¡Protegues! ¡No! ¡Descendo! ¡Agio! ¡Confrigo! ¡Espeñamos! ¡Lamentarás causar mi camino! ¡Difíndo! ¡Protegue! ¡Desmayo! ¡Bombo! ¡Ecreviosa! ¡Flipendo! ¡Descendo! ¡Depulso! ¡Flipendo! ¡Plecho! ¡Difíndo! ¡Fronteo! ¡Presen! ¡Muero! ¡Flipendo! ¡Descendo! ¡No! ¡No! ¡Aquio! ¡Expeñamos! ¡Incedios! ¡Depulso! ¡Sabía que te vio! ¡Aquio! ¡Despino! ¡No te saltará! ¡Te vio! ¡Expeñamos! ¡Aquio! No hay tiempo, debemos liberarla ahora Antes de que lleguen los refuerzos Aguiar Quizá fue una mala idea Supongo que lo averiguaremos ¡Gracias! ¡Incendio! 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 Es hora de que aprenda el hechizo de transformación Luego de terminar las tareas requeridas que serán útiles para completar su guía de campo, asista a mi clase para aprender el nuevo hechizo. Luego hablaremos sobre su progreso en este semestre. La guía de campo, ¡qué útil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Dick. Quería contarte que nació un pequeño Cestral. ¡Qué maravilloso tener más Cestrals en el mundo! Animales tan incomprendidos. ¡Qué pena que ambos podamos ver a los Cestrals, Dick! Dick es privilegiado de ver animales tan majestuosos, pero a veces Dick desearía no hacerlo. La culpa es de Dick. ¿Qué quieres decir con culpa? Hace años, el amo de Dick le ordenó ayudarlo a capturar un fénix, el más raro de los animales que el amo había visto en un acantilado. Ese fénix era el animal más hermoso que Dick hubiera visto. Dick le rogó al amo que lo dejara en paz. Cuando Dick dudó en escalar el acantilado como se lo ordenaron, Dick tuvo que castigarse. Mientras Dick se castigaba a sí mismo, el amo se enfurecía cada vez más y dirigió su frustración hacia el majestuoso pájaro. Dick sospecha que el fénix estaba protegiendo sus huevos cuando bajó en picada lleno de terror y furia. Antes de que Dick pudiera alcanzarlo, el amo cayó del acantilado. Dick se quedó en ese acantilado durante días castigándose antes de que Tubbs lo encontrara. ¡Qué historia tan horrible! Lo siento mucho. Dick solo le ha contado esa historia a la profesora Weasley. Y ahora usted, a menudo Dick se pregunta qué habrá sido de ese fénix. Dick se siente afortunado de estar en Hogwarts ayudando a rescatar animales. Tal vez Dick pueda enmendar lo que ocurrió en el pasado. ¡Sí! ¡Min! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!